En este vídeo vamos a estar viendo la utilización de los corchetes, los cuales nos van a permitir buscar determinados caracteres en conjunto. En primer lugar, importo la librería Re, esta es la que permite la utilización de expresiones regulares en Python. Ahora voy a tener, al igual que en ocasiones anteriores, este fragmento de una canción de Facundo Cabral, un artista argentino. Y lo que yo quiero saber es, en cuáles de todas estas frases voy a tener una letra A con tilde o una letra Ñ. Entonces lo que voy a hacer es, armar un iterador con un for, for frase en texto, y con re.search voy a pasar corchete, A con tilde y Ñ y cierro corchete. Es decir, lo que estoy haciendo acá es buscar todas las frases que tengan por lo menos una letra A con tilde y o una letra Ñ. Y cuando lo, si este Ñ es verdadero, es decir, si me encuentro una frase con ese criterio, la voy a mostrar por pantalla. En este caso, me va a mostrar la segunda frase, el buen cigarro y la guitarra española. Ven, acá tengo una Ñ. La frase 8, el mar mojándome los pies. Y la frase 9, no soy de aquí ni soy de allá. Ahora, al utilizar corchete, también puedo definir rangos. Por ejemplo, yo quiero que me encuentre todas las frases que tienen por lo menos el número 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces paso 3, guión, 6 y esto entre corchetes. Si el re.search me encuentra una frase con ese criterio, la imprimo por pantalla. Es decir, me va a saltar del 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora, para unirlo con el tema del video anterior, imaginemos que yo quiero saber de todas estas frases, cuáles son las que comienzan con la letra S o con la letra N. Entonces lo que voy a hacer es pasar el acento circunflejo y entre corchetes la S o la N. Es decir, la expresión regular acá va a ser, chequear primero qué es lo que comienza, para esto es el acento circunflejo, y lo que comienza con S o con N. Cuando imprimo por pantalla el resultado de ese if, me va a mostrar saltar paredes y abrir las ventanas. No soy aquí ni soy allá, no tengo edad ni por venir. Es decir, me encontró una que comienza con S y dos que comienzan con N. Y por supuesto, para seguir uniendo con lo del video anterior, ahora imaginemos que yo quiero saber cuáles son las frases que terminan con la letra D o con la letra R. Entonces lo que hago es pasar entre corchetes la D y la R, que estas son las dos letras que me interesan, y al final le agrego el signo de peso o de dólar. Ahora, que recordemos, eso siempre me indica que yo estoy buscando el final. Entonces, en caso de encontrar algo, este R.search, lo imprimo por pantalla, y acá podemos ver que me muestra, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Es decir, me encontró una frase que termina con R, por venir, y otra que termina con la letra D, de identidad. Ahora, un último ejemplo, que también puede resultar muy útil. Imaginemos que alguien me pasa el resultado de una encuesta sobre qué animales tienen las personas como mascota. Entonces me pasan perros, gato, loro, conejo, gata, perra, gata, iguana, gato. Y a mí lo que me interesa es saber cuántas personas tienen un gato o una gata de mascotas. Lo que yo puedo hacer es crear un contador y con un for, que utilizo como iterador, recorrer todo eso. Y voy a hacer, yo quiero saber tanto gato como gata. Lo que hago es una g mayúscula, a, t, y entre corchetes, la o y la a. Es decir, me va a buscar todas esas mascotas que comiencen con g, a, t, y que después de la t tengan una o o una a. Esto es justamente porque en la encuesta que me pasaron hay tanto gato como gata. En el caso de que esto sea verdadero, es decir, que encuentre una mascota con este criterio, voy a imprimir, voy a aumentar un contador y después finalmente afuera del for lo imprimo por pantalla. En este caso me muestra cuatro. Y si cuento acá voy a tener uno, dos, tres y cuatro. Es decir, funcionó perfecto. Y esto es todo por el video de hoy. Y esto es todo por el video de hoy.